Dale primazo Déjate de cosas Ándale pues Porque el poquilín Está bien cookie Yeah Mami Cómelo Yeah Venga mi gente Y arriba Y arriba Y arriba Guau Sí El poquilín El poquilín Y así se baila y se goza en esta noche Que tiene la cuesta Con el sabor Y el movimiento Que te trae en esta noche Madrugada Corazón Corazón latino Con Beto Godoy Niña Guapa Fresca 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 Guaño Olé Olé El poquilín El poquilín El poquilín El poquilín El poquilín El poquilín Gracias por ver el video.